Buenos días, gracias por su asistencia. Soy Susana García, portavoz de Más Madrid, Ganar Móstoles. Les hemos convocado para comunicarles a ustedes y a toda la ciudadanía mostoleña que el tiempo se ha agotado. Hemos intentado por la vía del diálogo, no solo en reuniones directamente con la alcaldesa, sino también con todo el equipo de gobierno, que Noelia Pose asumiera su responsabilidad y dimitiera para no llegar a este momento que supone la salida de Más Madrid, Ganar Móstoles, del equipo de gobierno. Decisión que fue ratificada por unanimidad en la Asamblea General que celebramos el pasado viernes. Defendemos un gobierno progresista, plural y estable. Defendemos su existencia y su consolidación y jamás haremos nada por acción u omisión que pueda suponer la entrada de la derecha en nuestra ciudad. Ahora bien, con todo lo sucedido, que ustedes ya conocen bien en las últimas semanas, la coherencia y nuestra dignidad política está por encima de todo. Y mientras Noelia Pose siga ostentando la alcaldía de Móstoles, retiramos la confianza que le brindamos como alcaldesa, porque ha demostrado que no está a la altura que merece una ciudad como Móstoles. Si Noelia Pose dimite, aquí estamos, para conformar un nuevo equipo de gobierno, como les he dicho antes, progresista, plural y estable, que devuelva a nuestros vecinos y vecinas el orgullo de ser mostoleños y recupere la confianza en sus representantes públicos. Gobierno encabezado, por supuesto, por el Partido Socialista como grupo mayoritario. Si Noelia Pose no dimite, será porque ha decidido romper el bloque progresista y adrincherarse bajo la bandera del nepotismo. Gracias por su atención. Le paso la palabra a mi compañero Gabriel Ortega. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. En primer lugar, quisiera subrayar nuestra mano tendida para la recomposición de un gobierno progresista que apueste firmemente por la regeneración democrática y por la ejemplaridad, para lo cual es necesario que ese gobierno sea sin Noelia Pose. Noelia Pose ha demostrado carecer de la más mínima noción de ética política, tener ausencia de convicciones y una profunda irresponsabilidad, poniendo de forma autoritaria y disparatada sus intereses personales y los de sus allegados al interés por delante del interés general de la segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid. Esperamos que más temprano que tarde el Partido Socialista de Madrid saque las manos de los bolsillos, deje de arrastrar los pies, abandone el terreno de lo metafísico y pase al campo de las decisiones, si es que quiere demostrar al pueblo de Móstoles que le importa, porque su respuesta hasta la fecha ha sido profundamente decepcionante. Como decepcionante e inexplicable es la no posición de Podemos Móstoles, que ha demostrado en este tiempo no solo una profunda ignorancia sobre la administración pública y en estos meses ha acreditado tener tan solo una idea política, la más vieja de todas, la de venir a las instituciones para calentar los sillones. Me pregunto si el bochorno que estamos contemplando entre Noelia Pose y Podemos es a lo que se refiere el señor Iglesias y la señora Montero cuando dicen ser la única garantía de un gobierno verdaderamente progresista. La traducción simultánea de esto en Móstoles resulta irónica, paradójica e insultante. Una vez más queda acreditado que una cosa es el postureo y el radicalismo verbal pero que se queda muy rápidamente en agua de borrajas cuando toca tomar decisiones difíciles y comprometidas y pasar de las musas al teatro. Por último, decir que esperamos que más temprano que tarde se ponga fin definitivamente con la salida de Noelia Pose a este ejemplo de mal gobierno y recompongamos un gobierno progresista, estable y comprometido con las políticas públicas que necesita nuestra ciudad, de las cuales no se ha hablado ni un solo minuto desde que empezó el actual mandato, porque fueran abandonadas por quien debería liderarlas al decidir primar las delirantes contrataciones de Noelia Pose. Nada más, muchas gracias y si tienen alguna pregunta estamos a su servicio. Soy Eito Viguero, Televisión Española. ¿Cómo se va a certificar a partir de ahora lo que van a hacer? Es decir, ¿van a renunciar a su acta? ¿Cómo lo van a hacer? Mañana hay un pleno. Cuéntanos un poco qué es lo que van a hacer ustedes a partir de ahora. Pues actualmente yo formo parte de la Junta de Gobierno Municipal, soy concejal delegado de Cultura y Políticas Medioambientales y vamos a comunicar de inmediato a los órganos de la Secretaría General y de la Alcaldía nuestra renuncia a seguir formando parte de esa Junta de Gobierno y a partir de ahí pasamos a la oposición con todas las letras. Tenemos preparado ya el escrito que vamos a subir en cuanto finalice esta rueda de prensa a Secretaría General. El escrito lo tenemos aquí. En el que dice literalmente que por la presente comunicamos nuestra renuncia a seguir formando parte del Gobierno Municipal encabezado por doña Noelia Pose Gómez. Este es el escrito. ¿Esto se podría traducir en que las propuestas sean siempre votadas en negativo si las propone el que queda el Gobierno local o dependerá de la propuesta que sea? ¿Es decir, eso cierra el bloque o...? Pues iremos analizando punto por punto según vaya evolucionando la actividad política pero desde luego en líneas generales estar en la oposición significa exactamente eso. Por no irnos tan lejos a las sesiones plenarias si hay un pleno de reprobación convocado por PP, Ciudadanos y Pox en el que entiendo y dada su postura política ¿que votarán a favor de la reprobación de Noelia Pose Gómez? Pues nosotros vamos a ser coherentes en todo momento con nuestra posición política pero sí queremos subrayar muy claramente algo Más Madrid Ganar Móstoles es a día de hoy la garantía de que no va a haber un Gobierno de la derecha en nuestra ciudad mientras no cuente con mayoría democrática pero también somos la garantía de que parar a la derecha no sea el parapeto que justifique cualquier disparate aberrante que escandaliza en primer lugar al pueblo progresista de Móstoles. ¿Ha tenido ocasión de hablar con el PSOE de Madrid? ¿Y si es así, qué es lo que le han trasladado? Como he dicho, hemos agotado todas las vías diplomáticas antes de tomar esta decisión y todas las vías diplomáticas significa todas. Yo para Susana García Millán después de verse pronunciarse en las redes a Isla Serra la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid de manera tan confundente hablando del chufismo en el Ayuntamiento de Móstoles ¿entiende la diferencia de criterio o la ausencia de criterio en la formación de Unidas Podemos Móstoles? A ver, la posición de Podemos Móstoles es que todavía no está definida o sea, realmente no se han posicionado todavía a día de hoy sí que es cierto que bueno en algunas de las primeras declaraciones de su portavoz Mónica Monterreal sí que comentaba que bueno, que ellos se rigen por una serie de conductos no sabemos a qué conductos se refieren y si a día de hoy habrán encontrado esos conductos y lo único que ha hecho ha sido la dirección del partido aquí en Móstoles es emitir un comunicado la semana pasada, creo que salió el jueves pasado un comunicado en el que no dicen absolutamente nada o sea, un comunicado totalmente vacío de contenido creo que esa pregunta se la tienen que hacer a ellos Bueno, la alcaldesa suele interpelar en este sentido cada vez que tiene alguna dificultad a mí las explicaciones que ha dado la alcaldesa me han recordado mucho a las explicaciones que escuché en su momento a otros dirigentes políticos cuando comenzaban a tener determinados problemas yo no me he dado por aludido ni por interpelado más Madrid ganar Móstoles a la que yo represento junto a mi compañera Susana García lo que ha expresado en todo momento es una posición política ante algo que nos resulta injustificable sinceramente y que creemos que es lo que debería explicar no Elia Posey en fin, yo las teorías conspiranoicas generalmente me suelen interesar tanto como los chemtrails que nos fumigan los reptilianos o todo este tipo de películas para la ficción me divierten para la realidad me parecen incluso ofensivas Si finalmente la alcaldesa dimite ¿ustedes van a apoyar cualquier nombre que les pongan sobre la mesa que venga desde el Partido Socialista o tienen algún tipo de línea roja? Nosotros siempre siempre desde 2015 hemos apostado por la colaboración de fuerzas progresistas para gobernar y hemos pagado un alto precio por defenderlo porque lo defendimos incluso cuando no estaba de moda y esa va a ser siempre nuestra posición somos personas facilitadoras del acuerdo lo único que hace falta es que ese acuerdo gire en torno a políticas públicas que mejoren la vida de la gente pero de la gente del pueblo de Móstoles no de la gente del círculo de Noelia Posey Si me... Ah, me permitís Gustavo Yo sí me siento interpelada cuando salen diciendo que esto le pasa a Noelia Posey por ser mujer Creo que deberían retractarse de esas declaraciones porque supone un insulto para las mujeres Puedo llegar a entender que no sepan por dónde salir que intenten justificar lo que no tiene justificación posible pero llegar al extremo de decir que esto es una caza de brujas y que le pasa a Noelia Posey porque es mujer me parece una vergüenza inadmisible Esto le pasa a Noelia Posey porque como... dentro de su posición de alcaldesa ha utilizado su posición para beneficiarse personalmente y esto se llama abuso de poder Yo quiero preguntarle ¿Se han tenido la oportunidad de hablar con compañeros del PSOE del PSOE aquí de Móstoles con otros concejales? ¿Y se podría asistir la posibilidad de que hubiera alguna fisura en el grupo municipal del PSOE que pudiera llevar una moción de censura o a derrocar desde aquí dentro a Noelia Posey y no desde el PSOE de Madrid? Lo desconocemos porque a nosotros los asuntos internos del PSOE no nos importan en general nos suelen importar poco los asuntos internos de los partidos y entre otras cosas por eso estamos aquí pero el Partido Socialista si quiere que haya un gobierno progresista que haga los deberes tiene que proponer otro candidato Podemos, Móstoles ha desmentido una acusación que tú lanzaste públicamente sobre que el PSOE le había ofrecido a Mónica Monterreal su portavoz su concejalía de Cultura y Políticas Medioambientales en el momento en que vosotros inicieis o dejaseis el gobierno ¿te reafirmas en esa acusación o te retractas? Yo me alegro de que lo desmintiese Podemos Móstoles aquí en el Ayuntamiento de Móstoles y los que conocen la casa bien como es tu caso saben que todo se sabe la realidad terminará quitando y poniendo razones ¿alguna pregunta más? ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas gracias gracias